Al principio del mundo, la Tierra era un astro recién enfriado, cubierto por orgoteos y mundos, y todas esas formas de vida trataban de reproducirse. Todas, excepto una. Yo. Yo a quien solo le faltaba una cosa. Nacer. Ella lo espera, pero no sabe lo que le espera. Y ustedes tampoco. Baby Blood Una película de Alain Rovac